Mi amor, tú que tú quieres Mi amor, tú que tú quieres Ábrame la puerta, no la cierres Creo que me amas, pero no me dices Voy a amarte hasta que me mueres Mi amor, tú que tú quieres Ábrame la puerta, no la cierres Creo que me amas, pero no me dices Voy a amarte hasta que me mueres Nos dejamos hace un rato Rompimos los corazones nuestros Pero hagamos un trato Una noche al año pa' te encuentro Begging for my mind is weighing heavy Is it better to be single or be going steady? I'd love to love you, but I wasn't ready Wish I'd met you later than my early twenties Y en mi pecho hay herido Ayer soñé que fui tu marido Entonces desperté solo Y tú no estás ni mi vecino Quiero acostarme ahora Para que no siento tanto triste Bebé, si te te extraño No sé qué a mí tú me hiciste Estoy viendo la madrugada Estás mirando también Escribiendo en la guagua Preguntando si has sido bien Y mi amor, tú que tú quieres Ábrame la puerta, no la cierres Creo que me amas, pero no me dices Voy a amarte hasta que me mueres Mi amor, tú que tú quieres Ábrame la puerta, no la cierres Creo que me amas, pero no me dices Voy a amarte hasta que me mueres Entraño, baby